Nairobio Olivas es un estudiante de Derecho de la UNAM León que participó en las primeras protestas contra las reformas a la seguridad social y en demanda de autonomía universitaria. Hoy se encuentra detenido y procesado por el régimen acusado de presunto terrorismo. Yader Luna nos cuenta su historia. Eso es lo que él pide, que no desmayemos. Y como él dice en su eslogan, Fuerza Nicaragua, Fuerza Nicaragua, Fuerza Nicaragua. Ese es su grito de guerra, Fuerza Nicaragua. Ese es el mensaje que le manda al pueblo a él, Fuerza Nicaragua. Nairobi se involucra en estas protestas a partir del 18 de abril, que fue cuando los ancianos decidieron manifestarse, ¿verdad?, en contra del 5% que les iban a deducir. Y él estaba como un día normal de clases que salió de casa. Y cuando vio era que venía la protesta de los ancianos y donde había mucha violencia, él quiso retornarse como para irse a proteger a la facultad, pero cerraron las puertas. Y le dije, pero no porque vos andés ahí, no porque vos andés protestando, te van a escuchar. Es que no solo es mi voz. Es todo un pueblo que está levantado y este pueblo quiere un cambio. Y vamos a seguir en la lucha. Amor, no andés más allí. Y solo sos vos, mi hijo y tu hermanita, solo son ustedes dos. Me estás dejando sola prácticamente. Y él me decía, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Y las veces que le decía, eran su misma respuesta. Y por último lo que le dije en la última ocasión, entonces si no me haces caso, te voy a tener que sacar de la casa. Entonces le dije, entonces me dijo, está bien, no importa. Yo me puedo ir a otro lado, pero si usted me está corriendo, está bien, me voy. Pero no, yo lo hice en manera de tomar presión en contra de él y que él puede reflexionar y que dijera, mi mamá me está corriendo y no, yo no me puedo ir de la casa. Y no que me dijo, esa fue su respuesta. Siempre me dijo, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, y si usted me está corriendo, entonces me voy. Que la autonomía universitaria, más allá de ser un derecho de defenderla, también es un deber y compromiso con ella, según nuestros estatutos. Recordarles que la autonomía universitaria... Como yo siempre apoyaba al partido de gobierno, para mí pues el gobierno era lo máximo, lo único. Y para mí no existía nada más que el gobierno, pues sobre todo el Frente San Ministro de Liberación Nacional. Ese era mi partido. Yo le decía que no anduviera en eso, que podía traer problemas. Y entonces él me decía, no papá, me dice, usted siempre es lo mismo, siempre apoyando al gobierno, siempre se pone molesto. Y entonces discutíamos en ese sentido, no es que peleábamos, discutíamos. Entonces me decía, no, si usted sigue es lo mismo, mejor me voy. Daba la vuelta y se iba. Regresaba y me decía, volvíamos a... Mira, quiero platicar con vos. Si iba a platicar lo mismo, entonces vamos a quedar en lo mismo. Yo fui coordinador de los CDS en mi tiempo. Entonces yo siempre anduve con el Frente Sandinista a ojos cerrados. Y yo era voto duro, a ojos cerrados, votaba por el Frente Sandinista en cualquier elección. Pero con esto que ha pasado, con esto que me tienen detenido a mi hijo por una causa injusta, no puedo yo seguir apoyando a quien yo apoyé y a quien me está dándole esto acá a mortal, porque es mi hijo y es un muchacho jovencito que acaba de cumplir 18 años. A Nairobi se le está procesando por... Tiene dos acusaciones de la quema del Kun, saqueo al Kun, muerte de Cristian Cadena, que lo quemó de los negocios aledaños en una. Y la otra habla de un joven de apellido Mendiola, no sé quién es, lo desconozco completamente, de que lo secuestró, que lo lesionó, que lo amenazó, que le robaron un vehículo y de todos los delitos que se les están imputando ahorita a los jóvenes. Pero tengo la fe en Dios y la confianza en las pruebas que tenemos de que se va a dar a demostrar de que Nairobi para esas fechas no estuvo en esos lugares. Nairobi siempre es un muchacho alegre, a pesar de que lo tiene detenido, él siempre tiene la moral en alto y él siempre pide a la población que se mantenga siempre solidaria, siempre fuerte y que no desmaye, porque al fin y al cabo algún día saldrá, tarde o temprano, y que también algún día esto va a terminar y algún día esto va a cambiar. Fuerza Nicaragua, fuerza Nicaragua. Esa es la historia de Nairobi Olivas, uno de los más jóvenes de los 500 presos políticos de la dictadura Ortega Murillo, acusados por participar en la protesta cívica. Mientras tanto, hasta esta fecha, ningún policía o paramilitar del régimen ha sido detenido, investigado o procesado por su responsabilidad en el asesinato de más de 325 personas.